Este video que trascendió en redes sociales durante el fin de semana provocó la indignación de las personas y la preocupación de las autoridades. Sucedió sobre la carretera Interamericana Sur cerca del campo de exposiciones en Pérez Celedón. Por este caso no se detuvo a ninguna persona y si se hubiera detenido la multa asciende a los 105 mil colones. Acciones como estas preocupan a las autoridades. El comportamiento de conductores y acompañantes en carretera enciende las alarmas. En una zona donde el número de muertos por accidentes de tránsito llegó a 50 este fin de semana, superando en ocho meses la cifra total de 2017, donde los fallecidos fueron 37 en toda la región sur. Pero nos preocupa porque la gente no está poniendo su parte. La gente sigue corriendo, sigue andando a altas velocidades, los motociclistas siguen siendo parte de la estadística. No sé qué otra forma. Aquí lamentablemente es un trabajo conjunto. Si la gente de la ciudadanía no pone en su parte, por más que queramos hacer desde parte de la Policía de Tránsito y nuestras funciones, si la ciudadanía no pone en su parte vamos a tener que seguir llevando dolor a las familias, que es lo que no queremos. Las autoridades extremarán medidas para evitar que el luto siga en las carreteras, pero piden precaución y responsabilidad a las personas que viajan en un vehículo. Al ver que no se está dando, sí vamos a tener que tener más control en carretera, lamentablemente más infracción, más represivos para el tema de sanciones, porque no tenemos esa respuesta positiva de parte de la ciudadanía. En la mayoría de accidentes, la alta velocidad se convierte en un elemento que eleva las posibilidades de muerte en carretera. Sí, de hecho que básicamente si usted ve los, por así decirlo, las consecuencias de un accidente de tránsito y ves aquellos vehículos destrozados, aquellas personas gravemente heridas e inclusive muertes, quiere decir que el factor velocidad es determinante. Si hacemos una colisión, por ejemplo, en los centros de ciudad, que tenemos accidentes de tránsito, donde un guardabarros se arruga, donde inclusive las motos van y un vehículo atraviesa, por la velocidad a la que va, lo que hace es tal vez la motocicleta caer o el chacho choyase, es muy diferente cuando ya hablamos de un accidente de tránsito, donde hay falta de heridos graves o muertos y daños cuantiosos del vehículo, porque el factor velocidad es determinante. Están chocando dos vehículos, la suma de las velocidades genera ya lo que es el tema del daño, entonces quiere decir que son velocidades altas. Situaciones como estas preocupan a las autoridades, pues aunque se hagan controles y se multen a los conductores, las personas siguen jugando con la vida en carretera. Situaciones como estas preocupan a las autoridades, que se hagan controles y se hagan controles